El presidente Bernardo Arevalo en el acto de los 100 días de su gobierno resalta como logro la reducción de su salario y arremetre contra la fiscal general Consuelo Corras. La familia del joven Eldin Lionel Chocchi persiste en su búsqueda. Esta mañana oraron en el parque de San Andrés Ipsapa, Chimaltenango. La última vez que se le vio fue cuando la policía lo detuvo. La presidencia ordena usar vehículos oficiales solo a funcionarios y advierte que queda terminantemente prohibido su uso para eventualidades personales y traslados de terceros. Una de la tarde, muy buenas tardes y buen provecho. Bienvenidos a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Soy Rocío Lazo y como todos los días será para mí un verdadero gusto y honor poder acompañarles y darles a conocer las noticias más importantes. Y bueno, hoy se cumple en los primeros 100 días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo. En un acto frente al Ministerio de Gobernación dio a conocer lo que a su criterio han sido sus logros durante este tiempo. Vamos en este momento con Leslie Sánchez para que nos cuente los detalles. Leslie, adelante, cuéntanos en qué consistió esta actividad. Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Por supuesto, también a las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. En este momento yo me encuentro en el Palacio Nacional después de que se desarrollara la presentación de los primeros 100 días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo, acompañado de todo su gabinete y también del cuerpo diplomático que estuvo presente en la actividad, que se desarrolló en el Palacio de Gobernación, específicamente sobre la Sexta Avenida. Ellos, posterior a hacer una presentación de lo que ellos consideraban eran sus logros durante estos primeros 100 días, hicieron una caminata hasta el Palacio Nacional, en donde se intentó en varios momentos abordar al presidente o incluso solicitarle también tener un acercamiento con la prensa. Sin embargo, no se logró, pero quiero contarte sobre los puntos que él destacó sobre estos primeros 100 días de gobierno, y es que él ha indicado que se han puesto ya 34 denuncias por casos de corrupción que fueron encontrados en diferentes instancias del organismo ejecutivo. Entre estas se incluye, por ejemplo, la denuncia por el caso de las vacunas Sputnik, y también se avisó que en los próximos días se estarían poniendo otras denuncias. Además, se habló también sobre diferentes acuerdos que se podrían estar gestionando durante los próximos meses, incluso durante los próximos años, específicamente un acuerdo nacional, como ellos lo han estado decretando, acuerdo nacional de educación, otro más de salud, uno más sobre el medio ambiente y también uno más sobre la infraestructura del país. Asimismo, el presidente emitió algunas declaraciones respecto a que durante estos primeros 100 días se han tenido de alguna forma tropiezos, según él, y específicamente esto ha tenido que ver con la gestión de la fiscal general María Consuelo Porras. Recordemos que cuando él era todavía presidente electo, antes de tomar posesión, también indicó que estaría solicitando, o que una de sus primeras gestiones sería solicitar una reunión con la fiscal general para pedirle su renuncia y también buscar la destitución de la fiscal general Consuelo Porras. Sin embargo, han transcurrido los 100 días y esto no se ha logrado. Pero veamos a continuación parte de las declaraciones del presidente Bernardo Arevalo. Las instituciones que investiguen y castiguen imparcialmente a los responsables del asalto, a los recursos que son de todas y todos los guatemaltecos, cuyas autoridades no callen ni finjan ceguera de forma cívica y cómplice ante los hechos evidentes de corrupción. Hoy, algunos de esos actores, como el Ministerio Público de Consuelo Porras, utilizan su posición para amedrentar a sus críticos y para atacar e intentar debilitar desde su trinchera de impunidad al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro. No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia. Bueno, y otro de los anuncios que se dieron a conocer durante este evento que se desarrolló en el Palacio de Gobernación fue que el presidente solicitó a la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia que se realice la reducción de su salario. Esta reducción es de un 25% y está sobre el salario líquido del presidente que, como muchas personas saben, el presidente de Guatemala es el que gana más, uno de los mejores pagados de toda América Latina, que son más de 150 mil quetzales al mes. Esta reducción es de aproximadamente unos 37 mil quetzales, la que se estaría realizando sobre este salario del presidente y la cual entraría o tomaría vigencia o se estaría aplicando a partir del 1 de junio, según nos han confirmado desde las AAS. Asimismo, pues esta solicitud aún no se ha extendido hacia los ministros. Nosotros pudimos dialogar con algunos de ellos, quienes nos han indicado que de momento esta ha sido únicamente una decisión presidencial, es decir, del presidente Bernardo Arevalo y que también se extiende a la vicepresidenta Karin Herrera, pero no hay ninguna instrucción para que se pueda extender hacia los ministros o de momento se tendría que revisar si es viable o no. Pero, por supuesto, todos los detalles respecto a lo que han sido los primeros 100 días de gobierno del presidente Bernardo Arevalo, cuáles cosas pudo él haber cumplido y cuáles otras no, usted lo tendrá a través de nuestra siguiente emisión. Antes de eso, quiero mencionarte otra de las intervenciones que él también tuvo durante su discurso para que tú las puedas ver a continuación. Instituciones que investiguen y castiguen imparcialmente a los responsables del asalto, a los recursos que son de todas y todos los guatemaltecos, cuyas autoridades no callen ni finjan ceguera de forma sílica y cómplice ante los hechos evidentes de corrupción. Hoy, algunos de esos actores, como el Ministerio Público de Consuelo Porras, utilizan su posición para amedrentar a sus críticos y para atacar e intentar debilitar desde su trinchera de impunidad al proyecto que el pueblo de Guatemala ha elegido para su futuro. No descansaremos hasta lograr por la vía legal la destitución de esta amenaza a la democracia. Bueno, este fue parte del discurso del presidente Bernardo Arevalo en torno a sus primeros 100 días de gobierno. Como te lo mencionaba, todos los detalles respecto a lo que han sido estos primeros 100 días y también si se han cumplido o no esas metas que se habían propuesto desde el año pasado, usted los tendrá a través de nuestra siguiente emisión a las 6 de la tarde y a las 21 horas. Rocío Esconillo, que regreso contigo desde el Palacio Nacional. Para Noticiero Guatevisión, reportó Leslie Sánchez con imágenes de Óscar Vázquez. Estamos de vuelta con las noticias. La búsqueda de un comunitario de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, aún continúa, mientras que un jefe de la Policía Nacional Civil, uno de los presuntos responsables del hecho, sigue prófugo. Rubén Lacan nos cuenta los detalles. Rubén, adelante, ¿hay alguna información nueva que debamos conocer? Rocío, muy buenas tardes, qué gusto poderte saludar. Recuerden que el jueves de la semana pasada se reportó la desaparición de dos personas, esto en San Andrés Itzapa, en el departamento de Chimaltenango. Pues les comento que un canadiense falleció y de acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, este extranjero murió debido a una golpiza, es decir, que se le dañó o justamente murió debido a la ruptura de la horta abdominal. Pero, ¿qué sucedió con la otra persona que reportaron desaparecida y que es Edil Choc, originario de ese municipio del departamento de Chimaltenango? Pues aún continúa desaparecido y en estos momentos los cuerpos de socorro, bomberos voluntarios, así como vecinos de la localidad, continúan buscando a este comunitario que aún sigue desaparecido desde hace poco más de cinco días. Pero escuchemos lo que dijo el portavoz de los bomberos voluntarios, Bayron Morales. Bomberos voluntarios fueron activados por quinto día consecutivo en la región central occidental de la Brigada Especial de Rescate para realizar la búsqueda de una persona desaparecida del pasado jueves. 35 efectivos del casco negro se encuentran realizando búsqueda en diferentes áreas de San Andrés Itzapa en el departamento de Chimaltenango. Hasta el momento no se ha localizado ningún indicio en búsqueda de esta persona. Se tiene acompañamiento de dos ejemplares caninos para tener una capacidad de búsqueda más amplia. Pero ¿cómo inició la búsqueda de este comunitario de San Andrés Itzapa de Chimaltenango? Pues la familia no tiene ni idea de dónde está este joven y inicialmente han buscado dónde vieron a la patrulla, dónde aparentemente lo subieron a él por última vez el pasado jueves. Ahí inició la búsqueda desde hace poco más de cinco días, pero también hay otra versión, otra hipótesis que lo podrían haber subido a un carro particular y a unos seis kilómetros de este otro punto en San Andrés Itzapa también lo están iniciando a buscar, es decir, seis kilómetros a la redonda. Hasta el momento los cuerpos de socorro han indicado que han buscado en pozos que están en los alrededores, así como matorrales y algunas zonas boscosas, pero hasta el momento aún no se tiene o no se sabe el paradero de Edil Choc. Pero por este hecho fueron capturados cuatro agentes de la Policía Nacional Civil por justamente haber matado o haberle provocado la muerte a este canadiense y haberle o haber desaparecido a este otro comunitario, pero también buscan al jefe de esta comisaría de la localidad por justamente muerte extrajudicial o por otros delitos relacionados al fallecimiento de este canadiense y la desaparición de este joven que la familia aún continúa buscándolo después de poco más de cinco días. Con imágenes de Juan Diego González, para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacan. De San Felipe Retaluleu recibimos el video de Diego Fernando Castillo, quien recita el poema titulado La Salud. Que vivan los alimentos porque me llenan de salud, me hacen estar contento y me llenan de juventud. Agarro una manzana, luego mi vaso de agua, como mi verdura y listo para mañana. Comamos de todo, mi cuerpo lo necesita, carne para mañana, hierbas para ahorita. Comida inteligente, las hierbas son una maravilla, junto con las verduras alegran nuestro día. La comida inteligente es de buen sabor, no huele mucho, pero siempre es lo mejor. Cuando miro las verduras, no tengo hambre, solo una tortilla y las dos otras para más tarde. Gracias. Luego de la polémica por el uso de vehículos oficiales para la hija de la exministra de Ambiente, María Iturbide, quien generó su destitución. El gobierno emitió este día una circular con la que se obliga a todos los vehículos oficiales tengan logos gubernamentales y se prohíbe cubrir las placas o que se usen para beneficio personal. Hace algunas semanas el uso de vehículos oficiales y la falta de controles generó críticas hacia el gobierno, principalmente por el caso de la exministra de Ambiente, María José Iturbide, quien fue destituida luego de que reconociera que su hija utilizaba vehículos oficiales. Este martes la presidencia emitió una circular en la que regula que todos los vehículos oficiales deben estar identificados con calcomanías con el logotipo del gobierno, excepto aquellos automotores que por temas de seguridad no lo puedan hacer. Además, especifica que los vehículos oficiales no pueden ser utilizados para beneficio personal o para terceros, sumado a que tampoco pueden circular con las placas cubiertas ni usarlos para actividades electorales, para consumir bebidas alcohólicas o tratar de obtener un beneficio en cuanto a las normas de tránsito por el hecho de ser un vehículo del Estado. Una de las principales críticas ha sido sobre la falta de controles de quienes utilizan los automotores, por lo que la circular establece que las entidades del Ejecutivo deben revisar y actualizar los procedimientos administrativos para la asignación de los vehículos, por lo que el uso inadecuado de estos llevará a la deducción de responsabilidades. Aunque la circular fue publicada este martes en el diario oficial, las entidades tendrán un mes para que puedan implementarla y presenten un informe a la Comisión Nacional contra la Corrupción sobre este tema. La circular se emite en medio de las críticas que han surgido principalmente sobre denuncias en redes sociales de vehículos oficiales vistos en sitios vacacionales o en tiendas de conveniencia. En el Congreso también se encuentra bajo análisis una iniciativa de ley que buscaba obligar a que los vehículos oficiales estén identificados con calcomanías de la institución a la que pertenecen. Con imágenes de Oscar Vázquez para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Estamos de vuelta con la información. El viceministerio de Hospitales se encuentra realizando diversas auditorías a los centros asistenciales y áreas de salud de la cartera. Asegura que ya se han presentado denuncias penales y la destitución de diversos directores por temas de corrupción que se habrían dado durante la administración del gobierno de Alejandro Llamatey. Vamos con Andrea Domínguez, quien nos tiene los detalles. Andrea, ¿cómo estás? Cuéntanos de quién se trata. ¿Tenías algunos nombres? El Ministerio de Salud ya ha comenzado a interponer denuncias por diversas anomalías que ha encontrado en auditorías que se están haciendo a hospitales por la adquisición o compra de algunos servicios que incluso se han hecho de forma fraccionada. De 19 hospitales que ya han sido revisados miniososamente, incluso no solo por un equipo multidisciplinario de la misma cartera, sino también por la Contraloría General de Cuentas, 11 de estos han arrojado diversos hallazgos, según la viceministra de hospitales. Bueno, los hallazgos más preocupantes son todo el tema de la inversión que se ha tenido en remozamientos. Ahí hemos visto cómo todas han sido como compras fraccionadas o de baja cuantía. Entonces, encontramos, por ejemplo, en X hospital que hicieron una rampa. Y en esa rampa, por ejemplo, pintura 89 mil, por ejemplo, remozamiento de la rampa 89 mil, techo de la rampa 89 mil. Entonces, encontramos que esa misma empresa tiene hasta 10 o 12 eventos solo por el tema de la rampa. Y cada evento es de 89 mil. O sea, 89 mil, 89 mil. Ese ha sido como el hallazgo más relevante. Otro de los hallazgos preocupantes es el tema que tiene que ver con las rentas de los equipos. Encontramos tres modalidades. Renta, comodato y leasing con equipos que el hospital no tiene. Todos los hospitales, la justificación ha sido que, por ejemplo, es más barato rentar o tener por leasing o tener por comodato un equipo que comprarlo porque no van a tener suficiente dinero para darle mantenimiento. Los hallazgos también han llevado a la destitución de al menos 12 directores, tanto de áreas de salud como de hospitales. Dentro de estos se encuentra el del Hospital Roosevelt, el del General San Juan de Dios y el de Especialidades de Villanueva. Ante esto, también las autoridades de la cartera aseguran que están tratando de documentar cada una de estas denuncias y adjuntar cada evidencia para evitar que el Ministerio Público pueda desestimar dichas denuncias. La cuestión es de que, en el momento que se hace y se encuentran los hallazgos en la supervisión, hay que empezar a hacer la documentación de los casos para poder pedir a auditoría que lo haga. En base a los hallazgos de auditoría, ya se pide el apoyo y el acompañamiento de la Contraloría. Cuando se detecta algún tipo de hallazgo, que sí se puede hacer la denuncia penal, la hacemos. Ahorita, por ejemplo, tuvimos hace una semana y media la capacitación de un grupo de directores, precisamente de los hospitales, de 11 hospitales, donde más hallazgos hemos tenido. Y en esos 11 hospitales se hizo la capacitación de los directores de cómo poder hacer una denuncia penal. El Ministerio de Salud también ha indicado que dentro de los hallazgos que han localizado está la contratación de más personal en áreas administrativas que muchas veces no son requeridas e incluso muchos de estos son familiares o allegados de los mismos directores. Ante ello, también aseguran que se estará firmando un convenio de conflictividad o conflicto de intereses para aquellos que sean nombrados en puestos claves y evitar esta situación en la que incluso se ha documentado que hay más personal innecesario en áreas administrativas que médicos o enfermeras. Con imágenes de Esvin García, reportó Andrea Domínguez. Las alarmas nuevamente se encendieron este día en el TSE por una diligencia que se llevaría a cabo en el Ministerio Público. Sin embargo, todo culminó con una inspección ocular en un salón. ¿De qué se trata? Henry Montenegro tiene el reporte. Henry, vamos contigo. ¿Nos puedes explicar? Hola, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte. Y bueno, quiero contarte que esta diligencia fue llevada a cabo por parte de la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público y fue una inspección ocular para ser específicos en el Salón Banderas del Tribunal Supremo Electoral el cual se encuentra ubicado justamente en el ingreso de este tribunal. ¿Y cuál es la razón? De momento, la única explicación que se ha dado por parte tanto del TSE como por parte del Ministerio Público es que se deriva de una denuncia presentada en su momento y por lo tanto este día se llevó a cabo una diligencia en la cual los fiscales únicamente observaron y tomaron fotografías del interior de este salón. De momento no se han revelado mayores detalles. Incluso una de las fiscales que estuvo durante la diligencia que duró unos pocos minutos únicamente se refirió por algunos segundos en torno al procedimiento que se estaba llevando a cabo. Sin embargo, evitó entrar en detalles. Escuchemos. Bueno, y es que esta mañana, Rocío, quiero contarte que las alarmas se encendieron en el TSE tomando en cuenta que en los últimos meses el Ministerio Público ha llevado a cabo diversas diligencias en instalaciones del TSE y esta mañana tenían información de una nueva diligencia que se llevaría a cabo en estas instalaciones. Sin embargo, a diferencia de las anteriores ocasiones, esta vez únicamente llegó un número reducido de personal de la Fiscalía de Delitos Administrativos para llevar a cabo esta diligencia. Recordemos que hace algunos meses incluso se acordonó el área por parte de agentes de la PNC para llevar a cabo una diligencia relacionada con las cajas electorales. Sin embargo, en esta ocasión es un tema distinto, ya que únicamente se ha referido que existe una denuncia que fue presentada en su momento y por la cual este día se le dio seguimiento y se hizo esta revisión o esta inspección dentro de este salón ubicado dentro del Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, hasta este momento no se han revelado mayores detalles en torno a la diligencia. Con imágenes de Bayron Baisa para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias. Estaremos al tanto entonces de la información que tengas para nosotros. Mientras tanto, contarle a nuestros televidentes que este martes el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina presentó los resultados acerca de un estudio que mide la piratería online en Latinoamérica. En Guatemala, más del 50% del contenido en línea que se consume es ilegal. El estudio se llama Dimensión e Impacto de la Piratería Online en Contenidos Audiovisuales en América Latina y Guatemala, incluyendo todos los países de Centroamérica, y por primera vez brinda información aplicable a nuestro país. Los datos fueron presentados por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, quienes indican que hay dos resultados que sobresalen. El estudio arroja que el 57%, es decir, más de la mitad de las personas que buscan un contenido audiovisual, que es una película, una serie, un concierto, un partido, lo hacen en sitios ilegales. Así que vemos ahí reflejada la magnitud. Y lo segundo es que Guatemala se diferencia del resto de países de Centroamérica en que para Guatemala se busca más contenido que es en vivo, es decir, contenido deportivo. En el caso del resto de países, el contenido con mayor demanda e ilegal son las películas. La piratería con el tiempo ha crecido considerablemente. Esto se debe a la cantidad masiva de plataformas de streaming de pago que existen, algo que además de ser un delito genera millonarias pérdidas para los países. En Latinoamérica la industria del cable pierde 2.7 billones de dólares al año por la piratería. La industria del Internet pierde el triple, es decir, 7.6 billones de dólares. En impuestos, los países dejan de percibir 800 millones de dólares. El estudio lo que está arrojando es un estimado, ¿no? Y lo que está diciendo es que si uno de cada 10 de estos usuarios que busca un sitio ilegal se pasara a la legalidad, estaríamos hablando de 12 millones de dólares al año, que son alrededor de los 94 millones de casales. Creemos que más o menos 10% de los usuarios ilegales de los países que estamos analizando podrían ser susceptibles a cambiar o más bien adquirir una suscripción a una plataforma legal y bueno, eso implicaría un potencial de mercado para los operadores de servicios audiovisuales oficiales y bueno, entonces de alguna manera podríamos decir que eso también implica una pérdida. Según los defensores de los derechos de la propiedad, hay tres acciones ante este problema que siguen en aumento. Entender y conocer el problema, generar mayor capacidad y dar más herramientas a las autoridades para que sepan cómo combatir esta ilegalidad y hacer denuncias. En Guatemala, la semana pasada se dio una sentencia por piratería en contra de una empresa que retransmitió partidos del Mundial de Catar. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Antes de firmar el nuevo convenio con un OPS para la compra de medicinas, ¿cuáles son las recomendaciones que se deben tomar en cuenta para agilizar el sistema de salud? Vamos con Luisa Laguardia, quien nos tiene los detalles. Luisa, ¿cómo estás? Adelante. Una odisea es la que sufren los pacientes y los médicos a la hora de estar en busca de tratamiento y dar tratamiento en el sistema de salud de Guatemala. Eso se debe a la precariedad que sufren en estos centros de salud y también en los hospitales generales como Roosevelt y San Juan de Dios. Esto es lo que busca mejorar el nuevo convenio que se busca firmar con la oficina UNOPS, ya que esto podría agilizar y también mejorar la relación calidad-precio de los medicamentos y evitar desabastecimientos como el que sufrió el hospital San Juan de Dios a inicios de este año. Sin embargo, la UNOPS ya está en Guatemala y está presente desde 1997. Y estos son los antecedentes que el reumatólogo Maynor Herrera, exdirector médico del hospital Roosevelt, nos contó al respecto. Y la función siempre ha sido conseguir la mejor calidad con el menor precio. Siempre ha sido esa la visión que ha tenido. Su intervención en la compra de medicamentos fue hace algunos años, en la época de la pandemia, con el Seguro Social. Y básicamente lo que hicieron fue un contrato para comprar, entre otras cosas, medicamentos. También hicieron, incluía algunas áreas de infraestructura. Tú puedes ir a ver el hospital modular que está aquí enfrente del hospital. Eso es el producto de esa intervención. Y efectivamente, con los medicamentos o con las negociaciones que se pudieron hacer, lograron un ahorro significativo, cerca de 200 millones para el Seguro Social, de acuerdo a los históricos que tenían en las compras. Es decir, la figura de UNOPS, lo que trata de, el mensaje que trata de enviar es que se pueden conseguir medicamentos de calidad a menores costos. Y básicamente la esperanza es que al no haber intervenciones intermedias, esto podría disminuir los costos que toda esa intervención genera y los medicamentos para el Estado podrían ser mejor y de más calidad. Lo que redundaría en que las personas que van a ser sujetos de esa intervención, que son los pacientes, tendrían un medicamento de calidad. O esa es la esperanza. El Ministerio de Salud no quiso darle declaraciones a Noticiero Guatevisión acerca del convenio con UNOPS, puesto que considera prematuro dar declaraciones acerca de dicho convenio, ya que aún no se ha firmado. Sin embargo, el día de mañana, el Ministro de Salud, Óscar Cordón, tiene una citación en el Congreso para poder solventarle a los legisladores todas sus dudas acerca de dicho convenio que buscan se haga vigente este año. Con imágenes de Erika Ávila, reporto para Noticiero Guatevisión, Luisa Laguardia. Instituciones gubernamentales y sectores de Escuintla se reunieron este día para dar seguimiento a las acciones que se coordinan desde la Mesa de Seguridad que se promueve a través de la Comisión Municipal para la Prevención de la Violencia. Vamos con Carlos Paredes, nuestro corresponsal en Escuintla, para que nos cuente los detalles. Adelante. Gracias por el cambio. Buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Estamos en efecto en seguimiento a estas reuniones que se han tenido en parte de la Comisión Municipal para la Prevención de la Violencia. Pues se da la información en relación a los resultados que se han tenido en los operativos que fueron coordinados a través de esta comisión que se realizaron en la segunda semana de marzo. Resaltar que durante dicha semana hubo una reducción en relación a los hechos negativos que se cometen acá en este departamento. ¿Qué son las autoridades que les informan en relación a estos operativos? Estos operativos han estado coordinados e involucrados con el Ministerio Público, Policía Municipal de Tránsito, Juzgado de Asuntos Municipales, la Superintendencia de Administración Tributaria, entre otras instituciones. Los resultados fueron muy buenos, hubo bastante disminución. En cuanto a la delincuencia de Escuintla, hicimos el análisis con el Departamento de Análisis Criminal, en lo cual se determinó previo, una semana antes del operativo, la semana del operativo y posteriormente, incluso en las gráficas que tienen, hay una disminución del 84% en cuanto a robo de teléfonos celulares y otros delitos que también es bastante la disminución de estos robos. Y es que todas estas operaciones han resultado a raíz de las denuncias que han habido de parte de líderes comunitarios en relación a los hechos de violencia, así como extorsiones. Sin embargo, han habido escuintlecos que se han molestado en relación a estas acciones. Esto porque incumplen con algunos requerimientos. En este caso, en los operativos se piden los documentos, tanto de la motocicleta, así como licencia de conducir. Esto porque hay muchos reportes de robo de motos. Sin embargo, han habido escuintlecos quienes se oponen a este tipo de situaciones. Pero todo esto se hace según han indicado las autoridades para mejorar la seguridad en este municipio. Para establecer, pues si las personas están cumpliendo con su obligación como ciudadano, portar los documentos que establece la ley de tránsito, en su efecto, la tarjeta de circulación vigente, la placa y también la licencia de conducir. Y también en algunos casos se ha observado que hay algunos conductores que lleven sobrecargado el vehículo con hasta cuatro o cinco personas a bordo y que también generan algún tipo de accidentes y pues afecta a la sociedad. Informó para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. En Bogotanango, las distintas comunidades eligieron a sus nuevas autoridades entre alcaldes auxiliares y consejos comunitarios de desarrollo, los cuales fueron juramentados por el Consejo. Mike Castillo nos tiene los detalles. Buenas tardes, Mike. Buenas tardes, Rocío. Qué gusto saludarte, amigos televidentes. El cambio de autoridades, alcaldes auxiliares como los consejos comunitarios de desarrollo son un instrumento, pues el primer paso que ellos deben dar después de haber asumido los cargos será elaborar un diagnóstico con los principales problemas y las soluciones que deben ser atendidas por la corporación municipal. Al menos así lo explicaron los integrantes del consejo, quienes han estado realizando la juramentación por región. Pues son más de cinco comunidades en donde deben realizar este proceso. Gracias. Sin lugar a dudas, la base para conseguir mejores condiciones de vida se necesita una priorización de las comunidades, que son los que conocen de primera mano cuáles son las necesidades en la comunidad. Estos procesos participativos, procesos de asamblearios en todas las comunidades ha traído como resultado una organización vasta a lo largo y a lo ancho del municipio, organizaciones comunitarias de verdad que están llamadas a servirle a su comunidad. Coordinar esta macroregión 4, donde nosotros vamos a recibir las priorizaciones primarias de proyectos que se puedan realizar en esta nueva administración municipal para que podamos darle seguimiento a nuestras comunidades. Tenemos la zona 9, la zona 10, la zona 8 y tenemos la 19. ¿Ya son las similares o similares? Mire, en este momento nosotros recibimos unas pocas priorizaciones. Vamos a revisarlas. Pero en concreto, fíjese que casi por lo regular vienen siendo similares. Asumiendo como consejo, tanto nosotros como los cocodes, el primer nivel, las microregiones y la macroregión es bastante fuerte. Pero solamente unidos vamos a sacar adelante las comunidades y el municipio de Bogotlán. Los cocodes lo que tienen que entregar es la priorización de proyectos de cada una de sus comunidades para que en un análisis que hagamos en el consejo municipal, ahí se va a ir estableciendo y priorizando las necesidades de cada comunidad. El cambio de autoridades permitirá continuar los procesos de gestión de proyectos que satisfagan las necesidades en cada una de las comunidades. Ese reporte que tengo a esta hora, con esto regreso con ustedes a los estudios. Desde Coquete Nengo, reporta May Castillo, Noticiero Guadalicioso.